hola amigos que tal hoy les traigo este vídeo que es muy bonito es una torta para una niña decorada de la pepa pig para eso tenemos primero nuestro merengue italiano que ya les enseñé en otro vídeo unos colorantes ya sea fucsia o rosado técnico en la marca que ustedes encuentren como decoraciones tenemos el número 5 porque la niña cumple 5 años pueden ver el efecto de brillo que tiene ya les enseñe en otro vídeo también decoraciones en florcitas yo no estoy hecho en más elástica ya con días de anticipación para que se pongan sequitas también tendremos escarcha comestible disculpen por favor la bulla de afuera no lo puedo evitar y acá tengo perlas comestibles y algunos corazoncitos son en azúcar también tengo estas grajeas de diferentes colores creo que voy a utilizar esta coco molido esta vela de fuego artificial y nuestra manga pastelera con una boquilla estrella número 30 también vamos a utilizar una figura de la pepa pig la señora me pidió una hoja normal bueno aquí en esta parte si tuve que adelantar un poco la velocidad del vídeo para que ustedes no se aburran al ver al paso que yo iba porque en realidad iba muy lento ya que era mi tercera o quinta torta que decoraba yo no he ido a una escuela de la repostería he ido a clases simplemente de alguna profesora y bueno aprendí queques pero no fui a decoraciones pero aún así no me desanimé y dije yo puedo hacerlo primero inicié con mi familia algunos amigos y bueno pero este es como les digo mi tercera o quinta torta que decoré aún no tenía habilidad con la espátula sin embargo no me desanimé y al ver al final ustedes verán que queda un lindo una linda decoración porque después de todo ayuda las boquillas y también las decoraciones que uno le ponga verdad así que yo les invito a que den su primer paso también para que decoren sus tortas aún sin tener experiencia y ¡Gracias! 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 Bueno, aquí en esta parte me animé a usar el triángulo Era la primera vez que usaba el triángulo Realmente no queda perfecta No me queda perfectamente la decoración así Porque le agregué poco merengue Creo que si le hubiera echado más Hubiera quedado mejor la marcación de las puntitas Pero aún así no me desanimé Igual lo intenté Y bueno Espero que les guste lo que yo voy aprendiendo Y les quiero compartir No quiero agregar un video donde ya más o menos sé Y decir, este es mi primer video Y mire cómo queda No, eso es mentir Yo prefiero ponerles un video con mis errores Para que ustedes también aprendan Y no digan, ah, pero ¿por qué no sale así en este video De tal persona o de X persona, ¿verdad? Son mis videos y yo les quiero compartir desde mis inicios Hasta lo que he ido avanzando Y ya estáis en el video conmala Gracias a ti. Y ya estáis en el video conmala Y ya estáis en el video conmala Bueno, ya una vez que tienen cubierta su torta con merengue o chantilly, les sugiero que busquen el lado más bonito, la parte frontal del acero que les dé a ustedes para que puedan decorar y sea el lado perfecto de su decoración. Aquí yo pongo este papel que fue impreso en un jabón, la señora no quiso en papel arroz, quiso una decoración sencilla pero sí con bastantes decoraciones, lo cual yo le puse esta hojita de papel, igual quedó bonito. Ustedes dirán, ¿y cuál es el lado bonito de tu decoración? La parte frontal, acá de los costados lo dejé justamente porque está con algunos errores, por eso es que lo dejé de costado. Una vez que hayan llenado su manga de merengue, pues le tienen que sacar el aire, tienen que asegurarse bien de sacar el aire de la manga para que cuando estén decorando no se les dañe la decoración de la boquilla, ¿ok? Y prueban antes en una espátula o en una cucharita antes de poner en su torta. Con esta boquilla estrella les recomiendo que entre la misma boquilla y en la torta, dejen un espacio de medio centímetro, acercan la manga y sueltan con cuidado el merengue, es decir, aprietan la manga para que pueda salir el merengue de la boquilla y una vez que van a retirar, alzar la manga, pero ya no aprietan la manga con su mano para que pueda quedar este efecto de puntitas y así quedan unas estrellas puntuditas. Y así quedan unas estrellas puntuditas. Men El Dec Como ya puedo repetir, saquen siempre el exceso de aire que tiene en la manga porque a veces uno llena y abajo en el pico queda siempre aire. Entonces antes de empezar a decorar siempre saquen el aire. Y nuestra base como siempre tenemos que limpiar con un pañito húmedo para sacarle el exceso del merengue y así poder decorar tranquilamente y no dañe la decoración y que quede abajo restos de merengue blanco y encima la decoración de color. Como ven yo en los bordes tengo algunas imperfecciones pero igual ya no me estreso. Aprendí que tengo que decorar con la boquilla algunos errores que puedes cubrir y creo que no te daña la decoración y mucho más no te estresas tanto tú. ¡Suscríbete! 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 Aquí le salpiqué coco pero creo que no es buena idea porque queda en la parte de abajo y daña la decoración de la boquilla en la parte de la base de la torta. Y quedan estos excesos que es un poquito difícil de retirar. Entonces decidí levantar un poco la base de la torta y echar así el coco molido. Les sugiero hacer este paso antes de decorar los bordes de la parte de abajo para que así no queden tampoco estas decoraciones de exceso de coco en las partes de la decoración de la boquilla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí utilizaré este gel color verde manzana, lo teñiré en merengue que ya tengo reservado en un platito y lo mezclaré muy bien para hacer una linda decoración en color verde. Para hacer esta decoración de pasto utilizaré la boquilla de pasto número 133 en la marca ateco. Recuerden no presionar mucho la boquilla hacia el merengue en la parte de abajo, deben dejar un espacio de medio centímetro aproximadamente e ir presionando con la mano, la manga y a la hora que van a jalar, pues sueltan. Yo hice un gras pequeño, por lo tanto no presioné tanto para retirar. Aquí voy a cambiar la manga, voy a utilizar la boquilla de punto número 4 de la misma marca, ateco, para hacer una decoración de rejilla o una decoración de un juego que se le llama Michi. Aquí lo que hice fue colocar unas perlas combustibles. Quizás les parece un exceso de decoración. Pero la señora lo quiso así, con bastantes adornitos. Es por ello que la torta se ve recalgada de decoración. Y por último colocaré estas florcitas. Espero que les haya gustado este pequeño video. Recuerden que es una parte visual y ojalá que les haya agradado. Si tienen alguna duda, me escriben. Si es que aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan. Y para los que ya están suscritos, muchas gracias por ver mis videos. Si tienen alguna duda, escríbanme y yo les responderé. Dios los bendiga. Un beso para todos.